Es una asociación de balanceos La humedad A que se seque el suelo Ya nos veremos por ahí Ya me pondré A mi persona feliz Dejándonos llevar por una extraña Pensación de tu verdad es algo Tú me mirarás con esto De que se te va a poder perdonar Ya me pondré La humedad 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 En algún otro momento que más es segura de estar aportando Algún día nos veremos por ahí, yo me pondré mi vista, por su parte Dejándonos de mar, por una estalla sensación de debemos hablar Cuando me miraras con esto, ven que piense que capaz de ver Yo como hace tiempo sé que ella me aportamos Yo como hace tiempo sé que ella me aportamos Yo como hace tiempo sé que ella me aportamos ¡Gracias!